Durante el mes de mayo es preciso recordar a una gran mujer, María, la madre nuestro Señor y la Virgen digna de ser venerada por sobre todas las criaturas. Ella es el camino más seguro para llegar al cielo y así como a los santos rezamos por su intercesión y creemos que tiene un lugar privilegiado al lado de su Hijo. Ella escucha nuestras oraciones y las susurra en los oídos de su Hijo. Es por eso que hoy quiero darte siete razones para acudir a María a través del rezo del Santo Rosario. Si una madre repite muchas veces a su hijo un mensaje es porque en el fondo de su corazón sabe muy bien que ese es de gran importancia. A los bindes de Fátima se les apareció en seis ocasiones y las seis les pidió que rezaran el Rosario, pero no nada más ellos sino pidió que los rezáramos todos por la salvación. Muchos no católicos condenan la recitación del Santo Rosario. Sin embargo, pocos saben que no sólo el Padre nuestro y la primera parte del Ave María están en la Biblia, sino que cada uno de los misterios del Rosario, divididos en gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, tienen su fuente en lo revelado por las Sagradas Escrituras. San Ignacio de Loyola nos dice que existe un fruto cuando meditamos o contemplamos la vida de Cristo, el conocimiento y el amor a Él, que más ardientemente lo sigue, más cerca está de su sagrado corazón. Como decía San Juan Pablo II, el Rosario es mi oración predilecta y de hecho está destinada a producir frutos de santidad. Aunque no es ni será fácil para todos, ha sido de gran ayuda para muchos en su camino de santificación. Pues bien, rezando con concentración y devoción, es excelente para interceder por los demás, a imitación de Cristo, que murió ante el Padre por toda la humanidad. El Rosario es una oración sencilla y humilde, y por lo tanto, es la más eficaz para combatir a Satanás. Cada Rosario bien recitado es un duro golpe dado a la potencia del mal. La cadena del Santo Rosario obtiene el resultado de hacer a Satanás completamente inofensivo. El pecado nos puede convertir en esclavos. Jesús mismo dijo que el pecado era una esclavitud, como lo demuestran muchas conversiones. El Rosario combate y aleja los vicios de nuestra vida. Nuestra Madre nos pide pureza. Uno de los mensajes de Fátima es que muchos pierden la eternidad por la carne, por los pecados cometidos en contra de la castidad. Una de las más dolorosas pérdidas de la actualidad es la ruptura de la familia, de la iglesia doméstica. Si la familia va bien, la sociedad va bien, decía San Juan Pablo II. Él mismo pedía rezar el Rosario con dos intenciones, por la paz del mundo y por la unión de las familias. Queridos hermanos, que la devoción y amor a la Virgen se traduzcan en una verdadera imitación de sus virtudes. Anímate a considerar en tu oración el rezar el Rosario con más frecuencia. Ah, y no te olvides de rezar por todos los sacerdotes, especialmente por los que trabajan arduamente en las zonas más afectadas del mundo. Que Dios los bendiga. Ah, y no te olvides de rezar por todos los sacerdotes. Días por ver el momento. Verás en tu oración el rezar el nombre.